Hay dos tipos de ocupaciones. La de la residencia habitual, o segunda, o tercera residencia. Ocupar estas casas se llama allanamiento de morada. En cambio, ocupar viviendas vacías, de herencias, o que son propiedad de los bancos, se denomina usurpación. En España, y sobre todo en Cataluña, las denuncias por ocupaciones están disparando. En 2017 se produjeron más de 10.600. En 2021, un 63% más. De esas casi 18.000, más de 7.300 son en Cataluña. Dudas habituales. ¿Es cierto que la policía sí puede actuar en las primeras 48 horas de una ocupación? Sí, siempre que sea un allanamiento de morada. Es decir, que hayan entrado en nuestra vivienda habitual. Y en el resto, si es la casa que heredé de mis padres, la casa de la playa a la que casi no voy, o es otro tipo de vivienda, no. ¿Y por qué no? En este caso entra en juego la llamada inviolabilidad del domicilio. ¿Y esto qué quiere decir? Pues las mafias entran en un piso, por ejemplo, forzando la puerta. Cambian la cerradura, se enganchan a los suministros de luz, de gas, de agua, y le venden o alquilan el piso a los futuros ocupas. Y esa vivienda pasa a ser la morada de los nuevos ocupas. Al propietario solo le queda denunciar y que los juzgados actúen. Pero, ¿los ocupas pagarán el gas, el agua y la luz? No. Pues no. Lo pagan los propietarios. ¿Y los propietarios pueden dejar de pagar los suministros? No. Porque entrarían en un delito de coacciones y porque las compañías les cortarían el servicio. ¿Y qué pasa con el IR y otros impuestos? Que el propietario tiene que seguir pagándolos. Más cuestiones fundamentales. ¿Cuánto tarda un juzgado en resolver la ocupación de una vivienda? De media en España son nueve meses en primera instancia. Pero como los ocupas recurren, pueden pasar nueve meses más para la sentencia en segunda instancia. Es decir, año y medio a la espera de una sentencia. ¿Y quién se hace cargo de los daños en el piso cuando, por ejemplo, el propietario recupera la vivienda? Porque los ocupas se las saben todas. Consiguen empadronarse en el municipio. Y si tienen alguna enfermedad o si hay menores en el piso, consiguen informes sociales de vulnerabilidad. Con lo que consiguen que los juzgados no puedan echarlo sin encontrarles otra vivienda a la que enviarles. Y ojo al nuevo fenómeno que se está dando en España. Se llama inquiocupación. Se trata de inquilinos que alquilan un piso y dejan de pagar hasta que les echan. Entran en el piso normalmente, pagan la fianza, presentan documentos falsos de trabajo, nóminas falsas... Y a los pocos meses dejan de pagar. Una última duda. ¿La legislación en otros países es tan permisiva como en España? Ni de Blas. Empezamos con Francia. Desalojo en 24 horas, penas de un año de prisión y multas de hasta 15.000 euros a los ocupas. En Holanda, los ocupas pueden ir hasta dos años y medio a la cárcel. En 24 horas se desaloja también en Alemania con penas de prisión de hasta dos años. En Reino Unido es la policía la que si determina que han hallado el piso de un dueño, puede entrar y echar a los ocupas. ¿Cambiará algún día la ley en España? ¿Cambiará algún día la ley en España? ¡Chau! 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 ¡Chau!